Cuando nací, las esperanzas de vida que le daban a mis padres, como en muchos de nuestros casos, en mi caso era hasta la adolescencia, solo conocían siete casos en el mundo. Y en principio dijeron que era solo una comunicación interventricular, pero luego al final salió que era tetralogía de falol, lo diagnosticaron y a los 15 meses me operaron. No terminaba de abrir, pero que tampoco terminaba de cerrar bien. O sea, al final tenía la insuficiencia y la astenosis. La anomalía destina era no toques al niño. Recomendaban no tocarlo. Hasta hace muy poco no era algo reparable. Pero yo he tenido ayuda al colegio, he hecho el deporte que he podido, poco, porque me cansaba mucho. Mi hermano y mi primer hijo. Y yo entre medias con una valvulopatía. Era como sorteo. Y yo, por ejemplo, con lo del escondite, a mí me pillaban siempre, porque yo no me iba muy lejos, porque las grandes carreras no las hacía. Pero no era consciente, yo disfrutaba igual. Sabía hasta dónde podía llegar y sabía que no podía forzar la máquina. A mí nunca me han prohibido hacer nada, pero es verdad que hay gente que, por lo que hablas con ellos, les han prohibido hacer cosas a sus familias, a sus padres, por miedo. Creo que me han sobreprotegido, porque sí que ha sido un poco... Pero yo he vivido. Y me he atrevido a vivir. Tienes que hacerte la idea de que tú tienes que tener tu seguimiento de por vida. Pero bueno, hay que ser consciente de lo que tienes y es mucho mejor estar cuidado y atendido. En la pubertad, lo típico, pues acabas fumando, el tabaco no fue un buen aliado. Pero así como para sentirme marginada, no. Siempre me he sentido diferente. No me planteé ni me dije, ¿por qué yo? No, nada, no. Es que es... Pero es que una cosa es lo que tú crees que tienes que hacer y otra cosa es lo que la vida te lleva. Porque la cardiopatía, como la he tenido siempre, me ha acompañado, es mía. No es parte de mí, pero el cáncer no. El cáncer no era parte de mí. En una intervención a corazón abierto, nos falta mucha conciencia sobre lo que supone. Admitiéndolo y es que o me opero o me muero. Porque esto no mejora la calidad de vida, sino que la para. Mucha gente tiene la idea de que esto te operan, te corrigen y quedas perfecto y ya como si nada. Y la mayoría de las intervenciones que nos hacen son paliativas. A mí me hubiera venido bien todo este apoyo que ahora tengo, sobre todo después de la operación, antes de la operación. Yo pensé que aquella operación era el fin y era el inicio. Muchos ingresos hospitalarios, que eso también deprime mucho. Puede hacer que pierda muchas veces el ánimo, la esperanza. Yo entré, sí, muerto de miedo, llorando en la puerta del quirófano. Pero una vez que llega la UCI después de la operación, a mí se me quitó todo el estrés y todo. Lo nuestro lo que pasa es que no se ve. Nuestra enfermedad es invisible. Yo pensaba que había sido de repente y tal, porque nunca te había notado nada y nadie. Si no, no se notaba nada. Tomar conciencia de que tú tienes esa limitación también cuesta más, hacer algo que no es visible. No se ve. Entonces, por eso, cuando las discapacidades no lo reconocen, les cuesta, porque no se ve. Entonces, es al revés, ¿no? Es decir, a ver, si no puedo, no puedo. ¿Qué puedo? Me hubiera gustado saber lo que se siente al no cansarte. Acostumaba que no me veía a correr y yo después de la operación me he sentido que, vamos, que no... Como nuevo. Que ahora hay muchos sitios donde se puede buscar ayuda. Y puedes participar y puedes buscar otros testimonios, otras personas con las que compartir esta vivencia. Que mi experiencia sirva para que otros no repitan los mismos errores o poder compartir. Es que no nos ha tocado otra. Es que... ¿qué haces? ¿Te hundes? Alguien que haya pasado por ello y que te diga, no va a pasar nada, va a ir bien. A mí la cardiopatía no me ha quitado nada, nada. Yo, o sea, yo soy una persona con cardiopatía. Vida. Me ha dado mucha vida. Pero yo creo que eso es bueno, o sea, yo creo que me ha hecho más humana. Esto no se puede mirar a la larga, esto es día a día. Y de todas maneras con el sonidito de la válvula, pues... Sé que cuando suena y suena bien, está bien ahí, pues seguimos ahí. Que vivan. Y que valoren lo pequeño. Porque no lo valoramos. No valoramos el ir al parque con tu hijo o a la piscina. Y yo te juro que he aprendido a valorarlo muchísimo. Que la gente no tenga miedo, que tenga información. Son la esperanza siempre por delante. Son la esperanza siempre por delante.